Muy buenos días, qué gusto saludarle en la información deportiva, por supuesto que le vamos a platicar de ese partido polémico de ayer entre Antiguo Guatemala y el cuadro de comunicaciones. Es el inicio de las hostilidades en la serie final por el fútbol guatemalteco y es que son la serie de reclasificación con rumbo hacia las semifinales, en donde ayer en el Estadio Pensativo Antiguo Guatemala recibió el cuadro de comunicaciones, un juego altamente polémico. Le presentamos primero la nota realizada por Smiley García. Comunicaciones visitó el Estadio Pensativo y terminó ganando por la mínima diferencia con el gol de Maximiliano Lombardi por la vía del penal, tras la polémica marcación del árbitro Osvaldo Aldana dentro del área de los aguacateros. Los antigüeños llegarán al juego de vuelta con la baja de José El Moyo Contreras expulsado por doble amarilla. Ese partido será el domingo 2 de diciembre a las 18 horas en el Estadio Cementos Progreso. La gente de Antiguo protesta dos cosas, primero el penal y luego la expulsión del mollo. Le vamos a presentar la jugada del penal. La expulsión del mollo fue por doble amarilla, pero el penal es esto, lo que no le termina de cuadrar a la gente de Antiguo Guatemala. Insisten en que el árbitro para empezar estaba de espaldas a la jugada si hubiera existido un calón, que fue lo que se dijo del defensor antigüeño sobre el jugador de comunicaciones. Acá es exactamente la jugada. Cae el jugador de comunicaciones, el jugador de Antiguo empieza a separarse de él. Realmente este es el punto de vista del árbitro. Es muy difícil poderlo contemplar. Osvaldo Aldana ni siquiera lo duda, pero ni siquiera duda. No voltea a ver a sus asistentes. Él directamente, usted ve que cae el jugador de comunicaciones e inmediatamente Aldana señala el manchón de penal. La gente de Antiguo Guatemala, muy enojada, de verdad, muy, muy molesta con el arbitraje de Osvaldo Aldana. También le achacan lo de la doble Amaría para José Manuel El Moyo Contreras y la expulsión del Moyo, que todos sabemos es un jugador fundamental en el mediocampo antigüeño y prácticamente se le deja sin su mejor arma al equipo Panza Verde para el encuentro de vuelta, que ya está definido. Será el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Cementos Progreso, en donde comunicaciones reciba al cuadro de Antiguo Guatemala. Siempre, siempre estas series son muy polémicas, siempre estas series son muy cerradas, son para definirse con uno o dos goles. Acá Antigua, por supuesto, por haber anotado como visitante, por haber salido con los tres puntos de la cancha tan difícil que es el Estadio Pensativo, con un levantón que había tenido Antigua ya en las últimas fechas y que logró meterse, algo que hace cinco fechas parecía imposible para los antigüeños y que al final de cuentas lo termina consiguiendo, pues ahora la tiene más cuesta arriba el tratar de llegar a las series de semifinales porque está perdiendo la serie, todo se va a definir el próximo domingo 6 de la tarde en el Estadio Cementos Progreso, 1 a 0, ganó comunicaciones con esa marcación del penal. El otro encuentro, la otra llave, la otra serie, se inicia esta noche, 19 horas en el Estadio Vera Paz, en el José Ángel Rossi, en donde Cobán recibe a los toros del Deportivo Malacateco.